Hola mi gente bonita, mi nombre es Leonel Villanueva y sean bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy vamos a hacer llena la botella challenge Como ya ven aqui atras de nosotros tenemos las piscinas, tenemos todo nuestro Enco se dice, o como se dice? Nuestra produccion armada Tenemos todo armado ustedes Vamos a explicarles, ya conocen a mi hermana en el video anterior ella estuvo por aca Que yo estuve viendo unos comentarios por ahi que bueno verdad? Que bien tramposin Pero el dia de hoy vamos a hacer ustedes llena la botella challenge Vamos a tener 5 botellas Les vamos a explicar un poco del juego Lo primero que vamos a hacer es Tenemos unas mangueras las cuales las vamos a llenar con agua Las vamos a llenar con agua de la ultima piscina De la ultima piscina, tenemos dos piscinas Un brincolín y dos personas Asi que esto va a estar bueno, bueno, bueno Ella va a estar en la mano derecha Y yo voy a estar en la mano izquierda Vamos a empezar nuestro, como se llama pero Nuestro show, no Nuestro que? Nuestro Nuestro juego Circuito Vamos a empezar nuestro circuito Ella va a agarrar para un lado y yo voy a agarrar para el otro Vamos a llenar la manguera en la ultima piscina La vamos a llenar de agua Y esa agua vamos a llenar las 5 botellas que estan en una mesa en la otra esquina Tenemos otra camarita por allá Que ya la tenemos allá lista Para que este grabando cuando estemos llenando las botellas y todo eso 1, 2, 3 Música 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Para, para, para! No, ¿qué? ¡Pero dale! ¡Ven, que va! ¡Recuerda que vamos a presa! ¡Ahora lo tenemos que llenar de vuelta! ¡Ay, no, Leo! ¡Aquí es el recuerdo! ¡Ya terminaste! ¡Sí, sí! Yo voy a llenarla otra vez y ella apenas mató en el primero o en el último. ¡Más feliz, el que se le dio! ¡Más feliz, el que se le dio! ¡Ay, cómo estaba bien de la pared! ¡Pero que hay que ver a la potestad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Ya va a estar seguro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya va a estar aquí, se le está botando, pero! ¡Ay! Todo el tiempo va a botar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¿Lo necesitas agua? ¿Te atapanas? ¿Qué tal, ayer, ayer? ¿De agua? ¡Acá, la mierda! ¡Gané! ¿Qué tal de vacías? ¡Tú, ya mierda! este es un bote de agua chuca mandamos a traer otro bote mil gracias a ustedes esto ha sido todo por el video de hoy si usted quiere que hagamos la revancha de este video déjelo aquí en los comentarios queremos primera, segunda parte yo ya lo voy a poner como primera parte o día número uno día número uno si ustedes quieren que yo esté subiendo estos videos como diario, toda la semana lo podemos hacer, va a ver, toda la semana va a ser macizo, como todos los días a las seis de la tarde con otros retos verdad que si, si ustedes quieren queremos día uno, dos, tres, cuatro, cinco déjelo aquí en los comentarios hasta el día uno queremos los siete días, digan ustedes si quieren que sigamos con estos juegos todos los días, para subir un video todos los días de lo mismo así que muchas gracias por haber estado aquí, recuerden suscribirse si no lo has hecho, dejen sus comentarios que les pareció denle like a este video para que así youtube nos ayude a recomendar el canal los videos y otras personas también puedan ser partícipes y ver nuestro contenido así que muchas gracias y nos vemos en un próximo video bye 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 tutis